que señores pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los dominados al jugador del mes de la liga santander no lo hice con los jugadores de la premier porque no pensé que fuera a salir luego pero resulta que aquí si salen entonces tenemos a los jugadores del mes que son levandowski bellingham iñaki williams takafusa cubo y sabio aquí cabe destacar que por lo que yo sé puedo estar equivocado pero por lo que yo sé los jugadores del mes son los jugadores los que votan por él obviamente si hay una votación bastante cerrada se tome en cuenta me parece que habían dicho y que era como el 10% más o menos de lo que nosotros votamos lo que influye dentro de la votación en la vida real entonces creo yo creo yo no sé sabio levandowski ya lleva un año ya lleva ya lleva un rato con la liga iñaki williams también cubo también sabio no estoy seguro entonces estoy casi casi seguro de que se lo van a dar a bellingham sale por el hecho de que ya llegó al real madrid que es un fichaje nuevo las estadísticas del mes son 303 minutos jugados un gol 130 pases correctos y 86 pases por ciento de pases efectivos si les soy sinceros no es que odia al madrid pero por ejemplo sabio es 22 sabiño perdón 222 regates 251 minutos jugados tenemos albandoz que con cuatro goles dos asistencias takafusa cubo con tres goles 71 pases bien 77 o sea bellingham al menos en este mes como camino me convence pero estoy casi seguro de que se lo va a llevar él sale para mí está entre entre esos otro el señor niña aquí 21 70 70 entonces básicamente es vayan preparando las medias porque casi casi estoy seguro que va a salir el señor bellingham el señor lewandowski sacó una un equipo de la semana probablemente tenga también este esperanzas de salir pero de nuevo por la novedad y por todo lo que ha pasado en estos últimos semanas creo que se la va a llevar bellingham pero bueno déjenme en la caja de comentarios ustedes quién piensan que va a salir como jugador del mes y si necesitamos ahorrar mucho porque esa carta si llega a salir como jugador del mes probablemente salga como una 87 entonces tendría que tener una mejora bastante decente como para ser muy muy demandado pero con uno que salga de media pues ya va a ser una carta buscada no pero bueno seré todo muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente